Bueno, ¿qué pasó, mamá? Estoy en la facultad. Dime. ¿Hoy en la noche? Está bien, ya me voy a clase. Bye. Ahora les vamos a mostrar unos cuadros en donde nuestros nuevos pintores mexicanos tratan de darnos su impresión de la visión que tienen sobre el arte. Si gustan ustedes pasar y observarlos y después nos dan sus comentarios, se los voy a agradecer bastante. Oye, ¿estás bien? Lo que callamos las mujeres. Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Si por mí fuera ya no saldría de mi casa nunca, pero... Pues ni modo, ¿no? Mis papás no se pueden enterar que dejé la una. ¿Pero por cuánto tiempo más crees que podrás engañarlos? Tienes que decirles. No puedo, Flor. Si se entera mi papá me mata. No, 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 no. De veras no puedes seguir así. Necesitas buscar ayuda a una psicóloga. No, 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 no. ¿Cómo la pagaría? Digo, mi mamá dice que se preocupa por mí, pero... Mi papá no lo permitiría. Lo odio. En el restaurante siguen buscando una mesera. El jefe es muy buena onda y... Flor, hoy me dio un ataque de pánico horrible. Igual que el de la universidad. ¿Y tú quieres que me enfrente a clientes desconocidos? Soy una inútil. No, no te digas eso, Pau. ¡Paula! Tengo que colgar. ¡Ve! ¡Paula! ¿Sí? Hija, ya llegó Karen. Voy. ¿Y qué hacías? ¿O qué estabas estudiando? Eh, sí, pero me habló Flor. Bueno, en minutos cenamos. Tu padre ya no tarda. No vayas a tardar, ¿eh? Karen, mi amor, ¿y si lo subes a una recámara? ¿Que duerma bien el día? Ay, pues sí, mejor tienes razón, mi amor. Llévalo a mi recámara. Te esperamos para el segundo plato, hija, ¿eh? ¿Todavía hay más? Van a hacer que engorde. Si sabes que tu madre cocina como para un regimiento. Bueno, eso sí. Pero tú estás preciosa, mi amor. Ay, mamá. Sara, la comida está deliciosa. Muchas gracias por la invitación. No es nada. ¿Quieres más, Paola? Tu madre te habló. No oyes, no escuchas. No, gracias. ¿Y cómo te ven la escuela, Paola? Bien. ¿Y con Esteves qué tal? Esteves y yo hicimos juntos la carrera de leyes. Él lo quiso ejercer, se dedicó a la docencia, nada más. Ella lo tiene de profesor. Sí, también le escribió libros. Igual para mí. Julito fue un desperdicio de talento. Era rápido y sagaz como un águila, y mira. No, no, gracias, Sergio. Gracias. ¿Miento? No, no, no. No, nada. No, no, no. Pero él es honesto, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Paola, ¿me ayudas a la cocina y así traemos platos? Deja de solapar, está inútil. Por eso es así. Porque tú siempre la sobreproteges. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Una hija normal. Porque hasta ahorita, para que lo sepas, tu hermana nunca me ha dado un solo problema. Sergio, no es el momento. Esta es mi casa. Y yo sé cuándo es el momento. Además, Julio es como de la familia, es como mi hijo. El hijo que nunca tuve. ¿A dónde vas? Papá, ya déjala. Ya sabes cómo es. Por favor, sigamos en uno. Solo porque me lo pides tú. Además, no quiero despertar al nieto. Ya traí el segundo plato. Aquí no pasó nada. Sigan comiendo. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos platicando? No te preocupes. El juez es un viejo amigo mío. Seguro que ganamos. Sí, estamos en contacto. Saludos a la familia. Bye. Esteves. Esteves, ¿cómo estás? ¿Estás igualito? Sergio Molina, ¿cuánto tiempo? 20 años. Esas cuentas mejor ni las hacemos. Oye, pero estás bien. Se te ve muy bien. Gracias. Qué casualidad. No te vas a morir. Ayer hablaba de ti con mi hija. Te mandó mis saludos, ¿verdad? Sí, claro. Lo recibí. Muy amable de tu parte. Gracias. Hoy es loable. Admirable. ¿Qué digo? Trabajar en la facultad todavía. De verdad, mis respetos. Hombre. Por cierto, la próxima semana vamos a hacer los exámenes finales. Dile a tu hija a ver si nos puede acompañar, por favor. ¿Cómo? Sí, como ha faltado mucho, la única manera que tengo de ayudarla es si presenta su examen final. No. Debes estar confundido con otra alumna. Mi hija. No, no, Sergio. Tú eres Sergio Molina. Tu hija es Paula Molina. ¿Sí? Hace un mes que no asiste a mis clases y que por lo que yo sé no ha ido a la universidad. Esa desgraciada. ¡Hacerme esto a mí! Espera, Sergio. Tiene que haber alguna explicación. ¡La voy a enderezar a la fuerza! ¡Mentirosa! Inútil, buena para nada. Déjame que te explique, José. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me has estado engañando? ¿Que me has estado mintiendo por semanas? ¿Que me has estado viendo la cara como un idiota? ¡Sergio, cállate! ¡Tú cállate! ¡Por tu culpa es así! ¿A dónde te largaste todos los días? ¡Dime! Al museo. ¡Ay, ay, ay, al museo! Al parque. Eres una desgraciada. Escúchame bien. Tú vas a terminar esa carrera. Vas a ser abogada. ¡Y vas a servir para algo! No puedo, papá. ¡No me discutas! Vas a poder. Como que me llamo Sergio Molina, vas a poder. No, no toman las clases. No puedo enfrentarlas. Si me obligas, te juro que me mato. Hija. Si mi padre me viera, eres una desgracia para esta familia. ¡Pero sí! ¡Y tú con ella! ¡Sergio! ¡Idiota! ¡Papá! ¡Mija! ¡Mija! ¡Mi amor! Paula, por fin saliste de tu recámara. ¿Quieres que te caliente algo para cenar? Ya tu padre se acostó. No te preocupes por él. No, 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 no. No tengo hambre. Pero no puedes cenar solo eso, hija. Mamá. Mamá, déjame sola, por favor. Solo quiero ayudarte. Ayudarme no puedes, mamá. ¡No puedes! Por favor, hija. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste las clases? ¿Por qué no soportaba la mirada de mis compañeros? Ni de mis maestros. No podía pasar al frente. Sentía que me moría, mamá. No sé. Sentía que se burlaban, que se reían de mí. Estaban esperando nada más a que me equivocara. Pero, hija, no es así. Es que eso solo está en tu cabeza, amor. No, mamá, no estoy loca. Lo sé. Pero lo que sientes no es real. Date cuenta. Para mí sí, para mí. Para mí es muy real, mamá. No lo comprendo, hija. En la prepa también tenías compañeros. Sí, pero... No sé, ya los conocía. Yo no me metía con ellos ni ellos conmigo. En la facultad todos son desconocidos. Además, yo no quiero ser abogada, mamá. Odio la carrera. ¿Cómo podría ejercerla? Me da pavor hablar en público. Hija. Odio mi vida. La odio, la detesto. Y odio a mi papá. Mi amor. Mi amor. Ni siquiera. Perdí. Tranquilo. Perdí. No. No. Ni siquiera. No sé, con Tomo dejo de tener miedo. Bueno, pero esta no es la manera. Ay, bueno, ya, 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 basta de ser monos. ¿Y si vamos al bar? Vámonos. Vamos. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasa, Ari? Nada. ¿Dónde estabas? ¿Qué te importa? Si ni te importo, ¿no? Estás borracha. Sí, mucho. Me has defraudado tantas veces. Ay, ya, 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 papá, papá. O sea, ya sé que no valgo nada para ti, que no soy Karen y que tampoco soy el hijo que siempre quisiste tener. No soy como tú. ¿Quién quisiera ser un abogaducho, transe y deshonesto? Cállate, cállate, cállate. ¿Te digo algo? Lo único que aprendí de la universidad es entender la clase de abogado que eres. ¡Despierta! ¡Despiértate ya! Como no sirves para estudiar, entonces vas a trabajar. Vístete que vienes conmigo. ¿Apúrate? ¿A dónde? A mi estudio. Me sirves el café, haces fotocopias, atiendes el teléfono, esas cositas. ¿O acaso de eso tampoco puedes? Pero... ¡Sin peros! Te levantas, te vistes, porque de hoy en adelante te voy a traer bien cortita. Y no me digas, no puedo, no puedo. Pero yo te voy a enseñar a trabajar a la fuerza. Rapidito, apúrate. Ni se te ocurra defenderla. Y asegúrate de que esté presentable. No la quiero vestida como enferma mental toda de negro. ¿Estamos? Pau, vístete, hija. No puede ser tan malo, no te va a ir mal. Pero mamá... Paula, no discutas, por favor. Y haz lo que tu padre dice. Anda, mi amor, voy a bañarte. Yo mientras te preparo algo de desayunar. Ándale. Ándale. Claro que sí. Mañana nos reunimos. Contesta. Contesta. Perdón. Sí, nos reunimos y ultimamos detalles. Sí. ¿Qué esperas? Haz. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Bueno. Muy bien. No, 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 mi, 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 mi papá no... Permíteme tanto. No, no, no puede... Aquí Molina. Ah, Fernández. Sí, te llamo en cinco minutos. Ni contestar a un maldito teléfono puedes. ¿Qué voy a hacer contigo? No sirves para nada. Ni siquiera pareces mujer. Mírate un poco. Le pedí a tu madre que te vista decente. Y mira, pareces espantapájaros. ¿Sabes qué? Lárgate de mi vista. No te quiero ver, lárgate. ¡Lárgate! Detesto mi vida. Siento que me asfixio, que pierdo el tiempo y que nunca va a cambiar. Dios, solo aquí estoy bien. Rodeada de cuadros, paredes blancas, silencio. No, Laura, tengo derecho, yo también. No, claro que sí. Este fin de semana me toca a mí estar con Matías. Pues, ¿por qué es mi hijo también? ¿Cómo que por qué? No, 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 no. Lo único cierto aquí es que tú me dejaste a mí y como ahora ya no te quiero de regreso, me extorsionas con Matías, ¿no? Perdón, no, no quise importunarte. Pero, oye, tú vienes seguido aquí, ¿verdad? Te he visto varias veces. Y bueno, claro, yo también vengo seguido, si no, no te hubiera visto. Estoy estudiando justamente a este pintor. Preparo una tesis para la facultad. Me encanta. ¿A ti no te gusta? Los colores, la composición. No sé, hay una armonía en el desequilibrio que plasma, ¿no sientes? Además, como que tiene, no sé, tiene vida, relieve. Como que salta de la tela, ¿no? Perdón, yo soy Miguel, mucho gusto. ¿Y tú? Mira, te llamas igual que mi hermana mayor. Vive en España ahora. Se gana una beca por un año. Perdón, tiendo a hablar demasiado, no quise interrumpirte. No sé, no. ¿Pero vienes seguido? Me gusta aquí. ¿Y tú también estudias arte? ¿O...? ¿O...? No. Me gustaría. Yo pintaba. Pero, pero no. Es mi sueño. ¿Y si este sueño, por qué no lo haces? Porque no, no, no puedo. ¿Pero por qué no? Mira, yo estudio en la Escuela de Arte de la Universidad. Si quieres, te puedo informar del ingreso y cómo tienes que hacer. No, 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 gracias. Tengo problemas. Pues, bienvenida al Club de los Problemas. Pues, es raro, es... No, no, no puedo creer que esté hablando así contigo. Yo necesito alcohol o una pantalla para hablar con la gente. Sí, bueno, se nota que eres muy tímida, pero de eso... Es más que eso. Mira, Paula, lo importante es qué hacemos nosotros con los problemas. Es como este pintor. Mira, él tuvo una vida terrible, pero siguió pintando hasta el último día de su vida. ¿Y cuándo te quitas la férula? Pues, en dos semanas, yo creo, ¿no? La verdad, ya me tiene harta dormir con ella y luego con Lucas. Y andar cargando con él. Gracias. Tu padre me ha vuelto loca llamándome a cada rato. ¿Dónde estabas? Te escapaste de la oficina sin avisarle. Encima de que te da una oportunidad, hija. Ya, mamá. Me dijo que no me quería cerca. ¿Qué quieres que haga? Ay, Paula, no grites. ¿Qué no ves que Lucas se asusta? Mamá, de verdad, la tienen que llevar a un psiquiatra. Hace cada cosa. No es normal. ¿Qué te pasa, eh? Yo sí soy normal. ¿Estabas respiando? Mamá, no te digo, está mal. No, ¿tú qué te crees, eh? ¿Quién te crees para decirme si estoy mal o no, eh? Que no sea como tú, no quiere decir que... Mira, ya quisiera ser como yo, Paula. Nunca has tenido un novio, nunca has tenido una vida normal. ¡No te pasa! ¡Basta, suficiente! Mamá, no sé para qué me pides que venga a visitarte, de verdad. Ya, Karen, tranquila. No, Paula, no tienes que esconderlos. Son mis dibujos, mamá. Lo sé, y son maravillosos. ¿Estuviste escogiendo mis cosas? No, los vi sin querer y son realmente buenos, hija. Volviste a dibujar. Déjame ayudarte. Quiero hacerlo, hija. ¿Y cómo, mamá? Si nunca lo hiciste. Dejaste a que mi papá me obligara a estudiar leyes. Siempre me comparas con Karen, ¿no? Mijita, ¿por qué no eres más como tu hermana Karen? ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes amigos? No quise herirte. Solo pensé que podía incentivarte a hacer más. ¿Hacer más qué, mamá? ¿Hacer más normal? Ok, tal vez no fui la mejor madre del mundo, pero ahorita te estoy ofreciendo mi ayuda. ¿Y cómo, mamá? Estás igual de dominada por mi papá que yo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo algún día me voy a largar de esta maldita casa, pero tú... Basta. No voy a permitir que me hables así. Y por favor, escúchame. Tal vez yo pueda convencer a tu padre de pagarte una terapia, pero tú tienes que colaborar. Tal vez si continúas con tu facultad... Mamá, déjame sola. Déjame en paz. Por favor. Por favor. Sergio. No voy a hablar de tu hija. Pero yo sí. Creo que deberíamos consultar con un profesional que le haga un diagnóstico. ¿Diagnóstico? Yo te digo que tiene. Flojera. No sirve para nada. Eso tiene. Es, fue y será siempre exactamente igual. No hables así. Es tu hija y necesita terapia. Pues yo no voy a invertir más tiempo y dinero en ella. ¿Sí me entiendes? Es que si solo viera los dibujos que hace... Mira, es realmente talentosa. ¿Dibujos? Sí. Volvió a dibujar como cuando era adolescente. Ahorita me voy a escuchar. No, Sergio. Tranquilo. Sergio. ¿Qué son estas porquerías? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué son estas porquerías? Para que se te quiten las ganas de ser pintora. Una mediocre sin futuro. Yo no mantengo vagas. Y mañana regresas a la oficina conmigo. ¿Podrás prohibirme hacer lo que quiero? Pero nunca obligarme a hacer lo que no quiero. ¿Entiendes? En mi casa, bajo mi techo, haces lo que yo te ordeno. Y si no, ya sabes dónde está la puerta. ¿No? ¿O no sabes? Sí, sé. ¿A dónde vas, hija? ¡Déjala! Ya va a regresar pidiendo perdón. No tiene a dónde ir. No sirve para nada. ¡Ya basta! Si le llega a pasar algo, te juro que... ¿Qué? 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 ¿Qué me vas? ¿Qué me juras? ¿Qué? ¡Hija! ¡Hija, espérame! Gracias por dejarme quedar contigo. Ojalá pudieras ser más como tú. Estudias, trabajas, tienes tu depa propio. Yo no tengo nada. Ay, Pau, no digas esas cosas. Tú puedes tener todo lo que desees. No, Flor. Es más fuerte que yo. Te lo juro, yo no puedo vivir así. ¿No será tu mamá? ¿Por qué no le dices que estás conmigo para que se quede tranquila? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no es mi mamá y es raro? Casi nadie tiene mi número. ¿Bueno? ¿Miguel? No, 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 no puedo. No, tampoco mañana, perdón. No, lo siento. ¿Quién es Miguel? Nadie. ¿Pau? Es un chavo que conocí en el museo donde voy, pero fue raro porque me pasó lo mismo que me pasó contigo cuando te conocí. No me dio miedo hablarle, no fue nada incómodo. Pero te invita a salir, ¿o qué onda? Que le hayas dado tu número es un gran paso. Flor, yo no puedo salir. de la única manera que yo puedo socializar con la gente es emborrachándome y la verdad no está bien. Tengo que empezar a cuidarme. Hija, cuando escuches este mensaje, por favor, llámame. Dime dónde estás. Seguro que con tu amiga, Flor. Pero por Dios, llámame. Te quiero mucho, mi amor. ¿Cómo pudiste? Si no cambias, te juro que... ¿De qué? ¿Me vas a dejar? No puedo seguir viviendo con un hombre sin compasión, sin amor por su propia sangre. Tú no me vas a dejar. Pues si no cambias, Sergio, claro que sí. ¿Ah, sí? Y dime, ¿a dónde vas a ir? ¿De qué vas a vivir? Si nunca has trabajado. Lo único que hiciste fue crear hijas y hasta en eso fracasaste. ¡Cállate! Deja de tratarme como si yo no fuera nada o peor, como si fuera de tu propiedad. Ya, 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 ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Me tienes harta! ¿A dónde quieres que vas? ¡Suéltame! No me toques. No me toques. Hija, lo siento. Dios, dame otra oportunidad. Paula, regresaste, mi amor. No, no, me voy a quedar con Flor. Pero, hija. Pero nada, mamá, ya escuchaste a mi papá, yo no puedo volver aquí. Nos vamos a separar. Él no quiere, pero... ¿Cómo? Por mi culpa. No, no, mamá, yo no me podría perdonar eso. Cálmate, hija, no, no es tu culpa. Hace tiempo que mi matrimonio no funciona y yo lo permití. Dejé que tu padre avanzara, me dominara, me controlara, todo. Mamá. Mamá, no llores. ¿Qué? ¿Qué cambió tanto? No es el hombre del que yo me enamoré hace 25 años. Es otra persona. una persona sin corazón, sin escrúpulos. Lamento no haber, no haber reaccionado antes, hija. Perdóname, mi amor. Perdóname. Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti. Ya. ¿Y qué vas a hacer, Pao? ¿Estudiar o trabajar? Mamá, no sé. Puedes contar conmigo. Hablé con tu tía María y me ofreció trabajar en su negocio de comida para empresas. No es mucho, pero es un comienzo. Ya sabes que siempre fui muy buena cocinando. La mejor. Me alegro mucho por ti. Lo que quiero decirte es que voy a poder ayudarte económicamente. Si decides hacer tu terapia, hija, ¿lo vas a pensar? La única manera de que la vida cambie es enfrentándola. Eso lo aprendí de la peor manera porque fue a costa de tu dolor, mi amor. Mamá. Prométeme que cuando todo haya pasado entre tu padre y yo, dime que volverás a vivir conmigo. ¿Sí? ¿A qué volviste? ¿Hacer más daño? Sergio, no, por favor. Es una loca enferma. Escuela de artes. Miedo a los otros. Miedo a los otros. Se sienten tan cohibidos que no pueden hablar o socializar la mayor parte del tiempo. No es simplemente timidez. Se trata de un trastorno llamado fobia social. fobia social. Flor. Flor. Este trastorno es enormemente incapacitante y tiene efectos devastadores en su vida ya que no pueden vivirla como desean. También se le llama ansiedad social. a ver. Fobia social. La fobia social. Sentimientos exagerados de timidez e inhibición se transforman en un poderoso miedo. La intensa ansiedad y angustia en situaciones de desenvolvimiento social resulta perturbadora. por eso escapan a cualquier situación evitando confrontar. ¿Qué te pasa? Escucha. Quienes padecen fobia social suelen sentirse incómodos por la posibilidad de que otras personas los vean o juzguen. Pero eso es lo que te pasa a ti. Sinto más, dificultad para respirar, palpitaciones, náuseas, sudoración, ataque de pánico. Miedo al ridículo, creer que todos tienen la mirada puesta en uno. Temor extremo a conocer gente nueva, hablar en público, al desempeño social. Entonces tiene que haber algún lugar, algún centro de ayuda. Pues aquí dice que hay grupos de ayuda a los cuales se reúnen dos veces por semana. Flor, mi miedo tiene un hombre y no soy la única. Y... ahí dice que... que tiene mejoría. Se puede mejorar, Pau. ¿Tú crees? ¿Y si no? ¿Y si Internet está mal y lo que tengo no nos sirve y sigo siendo inútil? No, 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 tranquila. Mañana mismo vamos a este centro. Yo te acompaño. ¿Y qué dices? ¿Hablo con mi jefe? Sí. Hazlo. Si no lo hago por mí misma, nadie lo va a hacer. Déjame seguir investigando. El por qué una persona desarrolla una fobia social se debe a la combinación de diferentes factores. El primero de ellos es la herencia genética. Una persona que nace con un comportamiento tímido tiende a desarrollar esta fobia social a lo largo de la vida. Pero, ¿ustedes cuáles piensan que pueden ser otros factores? A ver, ¿sí, Paula? También puede ser un padre demasiado crítico, dominante, no sé. Un padre que critica constantemente a su hijo hace que este niño sienta que todo mundo lo va a juzgar de la misma manera, haciendo que este temor pues se vuelva a lo largo de la vida una fobia social. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Para que se te quiten las ganas de ser pintora. Una mediocre sin futuro, yo no mantengo vagas. Ahora bien, todos los efectos negativos de estas situaciones estresantes pueden revertirse pues con mucha paciencia y esfuerzo. Miren, el miedo es un comportamiento aprendido, pero también podemos aprender a dejar de tener miedo. Me siento que no sé cómo describirlo. ¿Con esperanzas? Sí, sí, pero también me siento como liviana, ¿sabes? Como si me hubieran quitado dos toneladas de encima. No sé, ahora entiendo mi depresión, mi miedo constante. ¿Bueno? No, déjame, déjame, mamá. Eres una maldita, eres una enferma. ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? Mi mamá y mi papá se van a dibujar. Si alguien es por tu culpa, es por tu culpa. Te odio. Siempre he tenido que soportar tu locura siempre. Hasta en el día de mi boda que me vomitaste el vestido. La suficiente, Karen. Tu hermana no tiene la culpa. Ya te lo dije, fue mi decisión separarme de tu padre. pero por mi mamá. ¿Por qué no lo amo más? Porque Sergio, del que me enamoré, desapareció y no quiero pasar los años que me quedan junto a un hombre al que ya no respeto, hija. Aguanté por años, pero ya. Nadie se casa para divorciarse. Yo me casé para siempre, pero a veces la vida cambia y avanza de maneras distintas a lo que uno sueña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vamos! Buenos días. Enseguida vengo a tomarles un... ¡Bien! No, 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 que bien. Estoy a nada de desmayarme. No pasó nada. No, sí pasó. Es horrible. Ay, pero es tu primer cliente. Sí, pero es como si... se me subiera al Himalaya. Todo va a estar bien. Hija, muchas gracias por volver. Mamá, tengo tanto que contarte. Hace tanto tiempo. años que no te veía así de bien. Ay, hija, te cambió tu mirada. Tienes más luz en tus ojos. Mamá, tengo esperanza. Estoy asistiendo a terapia. No sabes, está... Pero, pero, ¿cómo la apagas? Te dije que yo podía ayudarte. Estoy trabajando con María. No te preocupes. Es un grupo de autoayuda. Es gratis. Mami, mi miedo tiene un nombre. Se llama fobia social. Pero es un lugar serio al que vas. sí, no te preocupes. Digo, más adelante sí me gustaría tomar sesiones personales. Pero, pues no sé, lo importante es que estoy empezando, ¿no? Que estoy haciendo los primeros cambios. Además, ya entré a trabajar. Estoy de mesera en donde trabaja Flor en el restaurante. Ay, hija, estoy tan orgullosa de ti. Digo, no todos son rosas. A veces me dan mis ataques, pero Flor es muy linda. Además, el jefe es muy buena onda. Él sabe mi problema y me tiene mucha paciencia. Ojalá tu padre supiera de tu cambio. Toma, no quiero hablar de él. Sigue siendo tu padre, hija. Sí, pero, pero me lastimó mucho que tú no le tienes rencor. ¿Y de qué sirve eso? Para enfermarte nada más. No, hija, hay que mirar al futuro con los pies en el hoy. Y hoy, tú me has hecho tan feliz volviendo. Me sentía muy sola con toda la casa para mí. Ay, sí. Te extrañé. Yo también. Bueno, Paula, y pues cuéntame, ¿cómo te va en el restaurante? Muy bien. Solo que ayer me dio una crisis y me metí al baño muerta de mi vida. Mira, yo podría darte pastillas que te ayudaran a manejar esta ansiedad, pero pues, no te van a curar. Es que sí entiendo, pero no sé si tenga la fuerza suficiente para hacerlo. Mira, tienes que, tienes que seguir adelante. Yo sé que tú lo vas a poder hacer, lo vas a poder lograr. De verdad, mira, sigue lo que te dicte tu corazón. Deja que este sea tu guía. ¿Ok? Hola. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien. Bueno, de hecho, muy bien. Estoy resolviendo mis problemas. Qué bueno. Me alegra muchísimo por ti. Sí. ¿Y tú? Pues, bien, ya sabes, aquí trabajando en mi tesis todavía. ¿Sabes? Me quedé con muchas ganas de invitarte a tomar algo, pero no sé, quedé un poco confundido. Me diste tu teléfono y luego me diste el cortón. Ya sé, ya sé, perdón. Perdón, mira, ¿por qué mejor no te explico, pero con un café de por medio? Pues, a mí me encantaría. Y de paso, ¿me puedes explicar eso de la escuela y las artes y todo? ¿Ya te decidiste? Estoy en eso. Estás cambiada. No sé, hay algo en tu mirada. Tus ojos son aún más bellos de como los recuerdo. Perdón, fui demasiado rápido, ¿verdad? ¿Qué tal si mejor vamos para ese café? Vamos. ¿Sí? Sí. Después de ti. ¿Ya viste quién llegó? ¿Quieres que la tienda lleve? No. Ya. ¿Qué haces aquí, papá? Vine a ver a un cliente. Vine a verte porque tu madre me dijo que trabajabas aquí. Ella está muy contenta con tu trabajo. Es un trabajo honesto, ¿no? ¿Quieres algo de tomar? Un café. Tu hermana está embarazada otra vez, ¿lo sabías? Sí. Sí, me contó. Al menos una de mis hijas va a ser algo valioso con su vida, ¿no? Qué chistoso. Por un momento tuve la ilusión de que venías a ser buen padre conmigo. Papá, ¿por qué no te vas? ¿Tu jefe permite que le hables así a los clientes? No. No. Solo a los malos, papá. A mí me respetas. No, no, no. El que me tiene que respetar eres tú. Vienes a mi lugar de trabajo a menosprecerme. ¿Qué te pasa? Para que te enteres, estoy muy contenta con mi nueva vida. Estoy estudiando lo que siempre quise, papá. Artes plásticas. Tengo novio, tengo un trabajo. Y todo eso lo he logrado sola contra mi condición. Con fe, con capacidad, con tenacidad, con esfuerzo. Porque ya me di cuenta que yo no soy inútil. Yo valgo. Yo valgo mucho, papá. Y yo sé que poco a poco voy a ir luchando contra mi fobia y voy a hacer lo que siempre quise hacer, pero yo, no lo que tú me impusiste. Te felicito. Lo estoy logrando. Se siente tan raro y tan bien es todo mi nueva vida. Oye, amor, mis papás llegan mañana y te quieren conocer. Ay, no. No, me da pena, me da miedo. Ay, mi amor. ¿Qué tal si no les gusto? No, ¿cómo crees? Les vas a encantar. A Matías le encantaste. Ay, sí, pero tu hijo es un amor. Y mis papás también son súper buena onda. Se me da un ataque de pánico. Ay, tranquila, bebé, eso no va a pasar. ¿Cómo sabes que no va a pasar? Pues, bueno, no lo sé, pero si pasa lo podemos enfrentar tú y yo juntos. Pau, tú eres lo más importante que tengo en la vida y te amo. Y solo quiero que mis papás lo sepan. ¿Sí? Yo te dije, vamos a hacer la tarea juntas. Ay, no, porque tengo que... Ay, no. Se te quedó viendo. A ti. Si a mí no me dice buenas tardes primero, yo ni lo saludo. Ay, qué payasa. Así nunca vas a encontrar galán. No. Oye, por cierto, ¿no encontraste trabajo? No. Y sí me preocupa porque ya ves que mi papá sigue en el alcohol.